Te voy a prometer algo aquí, mira, te lo voy a decir primero, lo voy a decir aquí. El primer youtuber en llegar a los 10 millones voy a ser yo. Tú haces más view que Capricornio y a lo foque. Bueno, si tú lo viste ahí, ya se puede decir que sí. Escuchas Mex, 104.5, la casa de Luigny Corporal. ¡Es mejor lo que usted me coge! Mex, 104.5 FM. La emisora número uno de la música urbana. Darle contenido diferente al público que sigue Luigny Corporal. Es gamer, youtuber, artista. Aquí está con nosotros, Denino, en el show de Luigny Corporal. ¿Qué es lo que? Nada, gracias por la oportunidad, tú sabes, tomativo. ¿Cómo te sientes mejor? Que te digan gamer, artista, youtuber. Como sea. Pero el primero que te dijeron, ¿cuál fue? Gamer, era lo que me decían. Pero en verdad, yo lo que soy youtuber. Yo soy creador. Sí, porque lo engloba a ambas cosas. Sí, yo soy creador de contenido. ¿Cómo tú iniciatas eso? ¿Quién te dio la luz de ponte pa' eso? Si tú supieras que había mucha gente por mi casa que me decía a mí, ay, ¿por qué tú no te pones a hacer video? ¿Por qué tú no a hacer video? Pero yo te lo juro que yo nunca me vi haciendo dique video. A mí me daba mucha vergüenza la cámara. ¿Salía en cámara? Sí, me daba pila de vergüenza. Y aunque a mí me grababa, el manager mío y yo, hacíamos mucha loquera. Bueno, él hacía mucha loquera y me cogía como actor principal a mí. Oh, o sea, tú salías, pero en vaina que no se ve tan fluida, dique tú, bienvenido. No, yo salía en video loco por ahí, tú sabes. Ajá. Y luego de eso, a mí me decían mucho eso, ¿por qué tú no haces video? Yo no me veo en eso. Yo lo que soy es... Yo grababa video. A mí me gustaba grabar video. Dirigí, vaina. Sí, yo lo que era videógrafo. ¿Entiendes? Entonces, a mí me gustaba grabar, qué sé yo. No te había enfocado en tú, en la pantalla al frente. Exactamente. ¿Quién sí logra convencerte o qué pasó que tú te pusiste? Porque al final tú te has puesto y no te gustaba. El que me convenció a mí realmente fue el primito mío, que estaba jaragán. Y yo, ah, pues tú estás jaragán, pues me voy a poner yo. Sí, porque yo lo grababa a él. ¿Y lo editaba? Sí, porque yo veía como una chispa que él tenía, que yo no tenía en ese momento. Oye eso. Yo decía, ve, vamos a hacer video, vamos a hacer que te lo... Ponte, tú eres el que lo empujaba. Vamos, dale. Sí, entonces, al yo grabarle video, él no estaba en eso, de nada. Yo, bueno, pues lo voy a hacer yo. Me puse ahí relajando, hice un video, no se pegó. No, lógico. Hice otro video, no se pegó. Hice como 10.000 videos y no se pegaron ninguno. Al final fue que hice un video que se pegó tanto, que llegó, tiene como 10 millones ahora mismo ese video. ¡Bárbaro! Y eso fue lo que impulsó el canal a monetizarlo. Ya cuando... Ese solo video te dio para reventar la monetización, las visualizaciones. ¿Cuántos suscriptores te dio ese video? Que tú sentiste el power. Me dio en ese momento como 26.000 suscriptores. Demasiado, es mucho. Para un video que tú... El canal tú publicaba video, cogía 100, 200, pero ese fue el que... Sí, ese fue el video que me dio más suscriptores al inicio. Ya después, cuando ese canal... Cuando el canal me lo monetizaron, que eso fue el manager mío, por suerte ya sabía todo eso. Él manejaba todo eso, sí. Sí, ya él sabía todo lo que él tenía que hacer para monetizar. No había que esperar el pin 3 años. Tú sabes que para monetizar en YouTube hay que esperar un pin y hacer un rego de vaina por action. Ya el manager mío sabía todo eso. Claro, él manejaba la vuelta. Sí. Entonces, él no era manager mío, nosotros éramos muy amigos. Paneo, pana. Desde el principio, nosotros estábamos viendo cómo es que nos vamos a ser ricos. Ya habló. Oye la teoría, el pana mío y yo, a ver cómo conseguimos un par de pesos para la vuelta. Entonces, ¿en qué momento el paneo se te ha dado lo del canal? ¿En qué momento llega el acuerdo de loco? ¿Trabaja conmigo? Lo que pasa era que yo me quedaba en su casa. Él es Alusa. Yo sé que muchos lo han visto por ahí en mi canal de YouTube. Ajá. Yo me quedaba en su casa y en su casa era que estaba la PC donde yo editaba mis videos. Ya entendí, ya entendí. Entonces, pero nosotros siempre teníamos esa vibra de ¿cómo es que no vamos a ser ricos? Vamos a hacer tal y tal cosa. Porque nosotros éramos creadores de contenido. Claro. Pero no tanto de que en lleno de que ah, YouTube. Dedicarse a vivir de eso. Sí, exactamente. Nosotros teníamos la segunda opción. Digo, la primera opción que era crear videos para musicales. Dirigir videos a otra gente. Trabajar para empresas. ¿Entiendes? Entonces, ya ahí, cuando se pegó el video que yo te estaba hablando ahorita, que pudimos monetizar el canal, se me pegó otro video. Pero yo sé. Pero que estaban ya. Otro video nuevo se pegó. Ok, ok. Entonces, al ese video pegase, yo seguí haciendo otro tipo de contenido y yo como que, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué este video se pegó? Y esto no. Entonces, volví para atrás y cuando volví para atrás que miré ese contenido, yo dije, déjame probar esto de nuevo. El enganche. Cuando lo probé, muchachos, de nuevo. O sea, tú tienes el truco de pegar video en tu canal y tú sabes qué video te va a correr. Exactamente. Ya yo sé qué va a funcionar y qué no va a funcionar. O sea, hay video que tú lo haces y tú dices, Luis Nick, yo sé que no me voy a correr, pero tengo que tirarlo. Sí, hay videos que yo lo hago y yo digo, conchale, que tengo que subir. No puedo fallar el público mío. Yo por lo menos tienen que verme el día de hoy. Y le suelta. Y le suelto algo. ¿Cuántos videos tú estás haciendo mensual ahora mismo? 2021. 2021, 66 millones, 50, 40. Sí, sí, mensual. Sí, es mucho. Tú eres el youtuber que hace más views y tiene más seguidores en este país, ahora mismo. Yo eso, realmente, yo no lo sé. O sea, porque yo no sé los números de otros canales. No, pero a ver los millones tuyos. Tú dices que hace 60 y pico de millones. Sí. Yo quiero entrar a social, pero eso va a ver muy vaina. Ya la tengo. A ver si se ve. Para que vean que no hay... Mira a ver, mira a ver. Para que vean que no hay... El wifi, el internet no hay... Ven, yo te lo pongo aquí con el wifi. Míralo ahí. Últimos 28 días, 36 millones. Y de suscriptores... Lo que pasa... No, no, no. Ponlo nada más el mes de julio. Ah, ok. Si vamos a poner el mes anterior... Porque ese te está agarrando el mes exacto. Ponte el mes anterior. Te está agarrando este mes que no va por ningún lado. Ok. El mes de junio. Búscame ahí el mes de junio a ver cuántos melones tiene. Míralo ahí, 49 millones. Entonces yo me voy a meter aquí a Social Blade a buscar un canal de aquí. Normal. No le vamos a decir cuál es, pero es uno de los que más vivo hace. 26. El mes pasado hizo ese canal. No me puedo buscar yo porque yo no llevo esa cantidad de views. No, claro. Él te me está mirando y que te va a buscar tú. Entonces tú haces más views que Capricornio y Alofoque. Bueno, si tú lo viste ahí ya se puede decir que sí. Tú haces 40 millones mensuales. Ya tú sabes. O sea, que hay una buena moña también. Claro, no, se gana bacano. El cheque más alto que te ha llegado. Recuerda, Nino, tú eres urbano, tú tienes tu verano urbano, tú sabes que es fronteo, que a los tíjeros le gustan los cuartos fronteas con eso y ese bombo de ser el canal de República Dominicana más seguido. Nunca he visto y en lo que investigué no encontré un video tuyo hablando de eso. Es que no me, yo no me, no me gusta ese sonido a mí de fronteas. Decía, yo soy el mejor, que si yo, que si yo, que si yo, al final uno que se lleva llevando piles de enemigos, o sea, por ejemplo, yo estoy dispuesto a colaborar con tú o él que me tira, tú sabes. Claro. De aquí de la República Dominicana, obviamente. Y a mí, como creador de contenido y como artista, no me conviene tener gente en contra. Por ejemplo, vamos a suponer que yo venga ahora mismo y le tire a Capricornio. no puede, si yo entiendo. que Capricornio no tira más views que yo, que esto y que los otros. Y de hecho, Capricornio y yo hemos hablado y de todo. Claro, claro. Tengo pautado una cosa con él y no la hemos hecho por un problema que tengo en mi casa, que estamos haciendo un estudio y todavía no lo he terminado. Está enfocado exacto en eso. O sea, de que terminamos eso, puf, soltamos eso con Capricornio. Ok, pero en tu caso, tú tienes un lado artístico que también lo sabe tu público y tu nicho, pero ¿por qué no te has dedicado a promocionarlo fuertemente como un artista aparte de lo de gamer? Lo que pasa es que mi música corre sin controversia. Mi música corre sin controversia y eso está más que demostrado en mi canal de YouTube. La canción tuya con más views, ¿cuál es? 81 millones de views. Ay, mi madre, pero este hombre tiene, entonces tiene una de las canciones con más views del género también. Ya tú sabes. Sorpresa para tú el que está viendo esta entrevista. Tiene 81 millones y luego de eso soltamos otra con el Canelilla y tiene 14 millones. Ajá. Muy duro el chamaquito, por cierto. ¿Cómo se llama? El Canelilla. El Canelilla, sí. Búsquenlo ahí, lo que están viendo la entrevista. También soltamos, después de esa salteo otro tema que se llama Saquen Clip. Ok. Ese tiene 14 millones también. Luego de eso, hay otro tema ahí con el Chino RB que se llama A mí me acusan de macro que ese tiene como 3 millones y el último que solté creo que fue CR7, ¿no fue? CR7, sí. ¿Cuánto tiene? 4 millones. Pero hicimos una colaboración que está en tendencia ahora mismo que fue en que viajamos para Colombia y de todo para poder colaborar con esa persona. Se llama Los Cracks. Oh. Mr. Steven. Esas son gente de allá que tienen 14 millones de views, 14 millones de suscriptores, 8 millones, el otro, Mr. Steven, Epidemic, con tres, o sea, son gente que ya están realizados a nivel de plataforma. Exactamente. O sea, para allá. Te lo estoy diciendo porque aquí en República Dominicana tal vez no se me ha dado notar tanto pero ya yo soy popular en otros países. Tú eres más famoso en otro país que tú aquí. Exactamente. ¿En cuál país? Colombia, México, Argentina. ¿Cómo te reciban en Colombia? ¿Tú sentiste la vibra de la gente sin venderme sueños ni ponerle sopita? Si tú supieras que nosotros no salimos casi. Pero cuando nosotros llegamos a Colombia habían personas que nos tiraban piedras por la ventana. Por error descubrieron y descubrieron donde tú llegaste y se te tiraron para allá. Sí, estaban en un Airbnb y ellos se nos tiraron para allá por una historia que uno subió. Ay, mi madre. Casualidad de la vida. Dicen por ahí que uno no es profeta en su tierra a veces y en el caso tuyo aplica. Sí, pero a la vez muchos creadores de contenido querían ir con más razón todavía. Entonces, ya ellos cuando se nos tiraron para allá empezaron hasta tirarle piedra a la ventana porque había veces que uno salía el primer día pero ya iban después con 10.000 más. Yo decía, conchale, espérate, así no fue que hablamos. Pero aquí en la calle como el, te conocen. Bastante, oye, yo no puedo, si tú vas a un barrio conmigo, los chamaquitos, cualquier chamaquito que tú ves en la calle y tú le preguntas, ¿sabes quién hay contenido? Claro que te van a decir. Lógico porque te siguen tu contenido. Sí, son muy consumidores. Y cuando te veían, porque tú tienes algo en tu canal y es que tú usas como un acento. Tú no pares, es un, a propósito, tú lo haces. Un personaje, eso es lo que pasa. Dale, en intro, iníciame en el canal tuyo, dale, como que tú estás iniciando un contenido. El día de ayer me estuve enfrentando a Danny Gamer y es como que, tú sabes. Pa' tú conectar con los que no son de aquí. Exacto, es como que el día de hoy estamos en una entrevista con Luini Corporan y nos vamos a estar enfrentando en un PVP. Es como que... Ah, bien, ponme eso de intro ahí para que la gente le enganche, ¿verdad? Ya tú sabes. ¿Comenzaste jugando qué? Fue Call of Duty Mobile que cuando esos tiempos había salido. Yo no quería enfocarme en Free Fire porque... porque el juego ya estaba con... que había muchos creadores de contenido y yo dije, ¿De esa de Free Fire? Sí, yo dije, conchale, si creo contenido para Free Fire no me van a ver nadie porque ya hay demasiado. pero mentira, yo dije, espérate, hay gente que se adaptan a los nuevos tiempos, los nuevos talentos, por ejemplo, aquí en la música urbana no siempre suena una misma persona. Claro, eso es variado y consúmenla a todo el mundo. Exactamente. Entonces yo dije, espérate, vamos a tirarnos por aquí. Si es lo que me está dando más view, pues yo déjame aprovecharlo entonces. Tú sabes, entonces nos fuimos por ahí y la pegada fue... Durísima. Claro, yo... ¿Cuántos años tú crees que yo tengo en YouTube? ¿Cuántos? ¿Tres, dos? No, un año yo tengo. ¿Y cuántos suscriptores tengo en mi canal de YouTube? Cinco millones menos de un año. ¿En un año? ¿Cinco millones? Sí, para que tú tengas ni idea. O sea, podemos decir que ahora mismo la comunidad de gamers está representada en ti y también la comunidad de YouTubers dominicana contigo, porque eres el más seguido. Puede decirse que sí por ahora. Por ahora. Hasta que venga otro más duro que yo y me diga, ven, puf. El país donde más te siguen, ¿cuál es? México. México, ahí que tú estás rollando. Sí. Tú has hecho colaboraciones con los Tigres de México a nivel de contenido. Puede decirse que sí. Yo no sé la nacionalidad de muchos con las cuales yo he colaborado, porque yo he colaborado con muchísimo porque hubo un momento cuando yo lancé mi canción, la de 7-0, que fue junto al Canelilla, J.O.Cas y el Chino R.B. En ese momento hubo una pegada demasiado fuerte. Entonces, muchos YouTubers empezaron a escribirme y hay muchas personas que se cotizan en ese momento. Yo no, yo todo lo que venga, venga, vamos a hacer, vamos a darle, plan. En ese momento yo generé casi un millón de suscriptores en un mes. En un mes. Sí, y las visitas fueron demasiadas. Porque tú colaboraste con mucha gente que quizás no te conocían los seguidores y se dio a más la vuelta. Exactamente. O sea, no me limité. Tú te piensas dedicar a la música o eso tú lo estás haciendo para curarte de hobby. O déjame ponértela de otra forma. Tú piensas en algún momento dejarlo del YouTuber y dedicarte al artista. Por el momento me gusta ser YouTuber, pero tú sabes que la música ya si se da más es otra cosa. Sí. Pero me gusta lo de ser YouTuber, o sea, no lo tengo en mente todavía de que dejar de ser YouTuber por ahora. porque estoy iniciando todavía. Yo siento que estoy muy nuevo en esto. Hay muchas cosas de este mundo que yo no conozco. Estoy conversando con De Nino. Suscríbete al canal, dale, dale like ahí, suscríbete, activa la campana y ve a Twitch. Luis Nicorporan, Twitch. ¿Tú tienes tu Twitch prendido? Muy pronto, voy para allá. Muy pronto, estamos esperando. Ah, yo era para engancharme en el tuyo. Está bien, pero seguimos en la entrevista. Ahí, marcas que se han acercado a ti para negociaciones porque tú eres un tipo que representa una gran comunidad y muchos muchachos te siguen y hacen lo que tú dices. Sí, yo he hecho varias promociones, colaborado con varias marcas, por ejemplo, hay unas aplicaciones de celulares que me escriben, mira, vamos a promocionar esto, tenemos tanto. ¿Qué tú crees? No, subanle dos más. Vamos a darle ahora. No sabes. Claro. No, no, es que soy mucho. Miren los views de YouTube. Está bien. ¿Le dimos? Sí, entonces ya tú sabes. Cuando tuve los youtubers de este país fronteando y yo espero que tú me respondas con números, con views y tú los besos que te llegan, ¿qué tú piensas? Ah, yo los miro tranquilo, yo digo, mierda, tan duro los tigres, están trabajando. Pero, dilo, complétalo, tú lo miras, están trabajando, pero. Tan duro, tan duro. Síganlo en YouTube, señores, que yo me imagino que tú el que entró esta entrevista que vio de Nino es porque lo sigue o lo ha visto en algún momento. Artistas urbanos con los cuales te gustaría hacer colaboración. Está bien que estamos, desde que artistas vean todos esos números, ya tú eres una pieza para ellos clave. Dale. Con Rochi RD me gustaría hacer algo. Espero que tú eres popi, tú no puedes pintarme Rochi. ¿cómo popi? Yo vivo de un barrio, muchacho, tú estás loco. Él no tiene pinta de como popi. Tengo pinta de popi. O es parte del flow para vaina. No, yo vengo de un barrio. ¿De dónde tú eres? Mano Guayabo. ¿Hastro de Mano Guayabo? Sí. Ok. Rochi, barrio calentón, bajo mundo. ¿Quién más? A ver, ¿quién me gusta pila? El Cherry me cura pila. ¿El Cherry? Ah, por verdad, sí que él es el vaina. Cherry, Jaraka. Uf. ¿Quién otro? A ver. Toquicha. Toquicha muy dura. A ver quién más. La Jailene también es dura. ¿Jailene? Sí. Pero te gusta como altita, no como mujer. Sí, como altita. Me gusta el flow que ella... Es que son muy jocosas esas mujeres, la perversa también. Son muy jocosas, llaman mucho la atención. Y yo creo que tienen un flow muy bacano que le atrae mucho al público. ¿Tú te has dispuesto a hacer canciones de vaina dembow con el flow que ella trabaja? Yo estoy ahora mismo yo voy a lanzar un tema nuevo que es un tema de superación ya fuera de lo que es Free Fire, ¿entiendes? Ok. O sea, ya no vengo dirigiéndome tanto al juego porque actualmente yo vengo cantando música de Free Fire, o sea, dirigida al juego. Tú escuchas una música a mí y tú no entiendes lo que yo estoy cantando. Porque la entiende el fanático del juego. Entiende el fanático del juego y sabe el acódigo que yo estoy diciendo, ¿entiendes? ¿Y por qué tú vas a hacer el crossover si te está funcionando así, de cantar de manera genérica? Tú sabes que a veces es importante también explotar en su origen que es República Dominicana. A todo el mundo le gusta zona localmente. Ok. Tu equipo de trabajo, tú tienes varias personas que trabajan contigo, tú te editas, tú eres, tú haces todo o solamente ya tú haces el contenido y los muchachos obren. Yo creo el contenido y mi editor, Carlos, él es quien se encarga de eso. Debrega, tú le das a las directrices. Sí, yo le digo, mira, este video va a tal y tal cosa. Me gustaría que tú pongas música triste en este lado. Ah, mira, música épica aquí. Los sonidos. Recuerda ponerme un par de bebés bacán. Eso, mi contenido es más así. O sea, cura, risa, que tú te cures con el contenido. ¿Cuánto tiempo le toma a usted entre grabación y producción? Por ejemplo, yo mayormente me gusta hacer mi contenido en la madrugada. Ahí cuando yo estoy en la madrugada, yo grabo uno y dos videos en la madrugada y ya cuando él viene al otro día, ese tigre una vez te editando. Dos horas, un video guay, que tú le veas edición y tú dices, ¿qué tú vas a baño, muchacho? Tú te asustas. Pero al final queda como gracioso y aunque tú no juegues el juego, tú entiendes lo que yo estoy transmitiendo. Ok. Es una plataforma que te está dando mucho dinero económicamente. Me imagino que tú estás haciendo inversiones o qué tú estás haciendo con tanto cuarto. Ok, tú eres un chamaquito. ¿Qué edad tú tienes, Denino? 21. 21. Viendo esa, que no digamos que es siempre. Diablo, usamos una fila de huevos. Pero, pero, en el rango, tú estás guardando un par de pesos. Claro, no tenemos un par de pesos guardados feos. Ok. Tú no estás locao. No, no. Dice que la única que tú te desacataste fue que compraste una guagua. Una guagua, una ranch. ¿Cuánto dices por esa guagua? ¿Cuánto fue que dimos? Como 51 mil dólares. 54. No, él no maneja números, todo el es tuyo. Parece que tú eres el que dices, Denino, gata, no, olvídate de eso, los números son estos. el que sale, ya yo digo todo el que vaya a tres cámaras. Eso es bueno para que tú lo frenes. El que vaya a tres cámaras para que no usen a mil. No, porque tú andas con tu equipo, tú no andas solo. tu recomendación para los youtubers, estamos en una República Dominicana, yo me siento contento porque cuando yo comencé hace como cuatro años, yo cogía pila de lucha para coger para el debut y ahora por lo menos se le hace más fácil por lo que uno ha logrado. Pero el camino tuyo, aquí está virgen porque no hay tanto gamer. ¿Cuál? Menciona a par de los que se conozcan antes del mensaje. Par de gamers duro de aquí. Duro de aquí, que tengan seguidores que quizás yo ni lo conozco. Dale. Vale, voy a mencionar el primero que es Danny Gamer, el más psicópatas de los PPP. ¿Cuánto tiene? Ese tiene 900k. Oye, mira, oigan eso, seguidores por pila y mucha gente no lo conoce. El otro que le sigue, que me gusta mucho su contenido, el chino RB, el Real G for Life, que otro también que le sigue, Alusa. Danny Gamer, que es el que está ahí. Sí, Danny Gamer, Alusa. Lo tuyo. Alusa, Alusa qué? Alusa, 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 así normal. Ok. Esos son los míos, claro que tengo que mencionar los míos primero. Lógicamente. No, no puedo dejarlo afuera, son mi equipo de trabajo, tengo que mencionarlos yo primero. ¿Y quién es más? ¿Quién es más? Después le sigue el chino RB, Michael, Domi Dios, también muy duro. A ver quién más. De aquí, de República Dominicana. Ya esos son, ¿verdad? Erling también, talento, pero hay que mencionar como que. ¿Qué más? Yo creo que más nadie, nada más esos tres que yo he visto. ¿Usted no se acuerdan de más? Está bien. Vamos a ver si se le perdió uno, discúlpenlo, pero se le tapó. Discúlpenme si se me perdió uno. Tu mensaje final para los que quieran entrar a este mundo, que creen que es fácil porque tú coronaste, pero me imagino que hay cosillas que tú pasaste. Esto es un bobo, en verdad. Esto, yo tengo un año que yo no salgo de mi casa. Sobre todo el vicio de tu tienda de madrugada, y que la gente cree que es fácil, pero llega un momento que esto se convierte en un vicio, loco. Pero mírame los ojos, mírame los géneros, cómo que están. Tranochao. No es fácil. No es fácil. Nada, las plataformas digitales, que por favor, que dejen de cotizarse, y que se pongan a apoyar a los debunos, en verdad. A la plataforma de aquí, de este país. Claro, que den la oportunidad, en verdad. Claro, en verdad, hay una comunidad, pero te digo algo. Te voy a prometer algo aquí, mira, te lo voy a decir, lo voy a decir aquí. El primer youtuber en llegar a los 10 millones voy a ser yo. Ahí se me quedó eso, tú lo subiste a tu historia hoy. lo voy a, lo voy a, tú dices que tú vas a ser el primer youtuber de este país en llegar a 10 millones. Yo se lo prometo a mi público que sí, que lo vamos a lograr. Ok. Un buen trabajo. Entonces yo te voy a comprometer aquí públicamente, yo voy a ser el primero que te va a hacer esa entrevista, y voy a agarrar esa placa, la de oro, ¿es que dan? La, la de diamante. La de diamante, la de oro, la de un millón es la de oro. No, la de diamante. La de diamante. El diablo. Mira, vine un poco frontioso, pero fue porque tú me, tú me eras, yo no soy así. No, pero está buena, está bien, porque me salía, y me recordaste hacerte esa pregunta. Sí. ¿Por qué tú lo hiciste público eso en tu Instagram? ¿Te salió, decilo? Sí, me salió, yo siento como que tengo el potencial para eso y mucho más. Tú estás cogiendo promedio, ¿cuántos suscriptores mensuales para yo decirte cuándo nos toca esa placa? 400 mil. Ok, y eso quiere decir que en un año tú puedes llegar a esa cantidad. Hay veces que más, hay veces que menos, depende. Depende. Denino, gracias por venir, loco, un tipo bastante humilde, porque yo le escribí, fue rápido, nos contactamos, y de una vez le aceptó la entrevista, pudo haberse cotizado, no, vas a ir de culbano, y vaya. Pero accedió rápidamente. Tu próxima canción que tú piensas tirar, ¿cuándo es? No estoy seguro cuándo es la fecha, pero viene muy pronto, se llama, ¿qué se llama la música? No la digas si tú quieres, si no tienes el título, para que después no digan, pero era otra que tú vas a sacar. Cinco millones menos de un año. Dios de Nino, en el show.